Ese is a la albitch, take away baby, aka Jumbi Quieren fumarse mi chile, quieren follarse a mi bitch Hablan de mi cuando estan contigo, si estan conmigo hablan de ti Jumbi, quieren fumarse mi chile, quieren follarse a mi bitch Hablan de mí cuando están contigo Si están conmigo, hablan de ti Bring that the fuck back, man, hold the fuck up, man It's not fair what you doing, man Pull that shit back one time You hurting the game right now, boy Big Mike Baby, take that out, bitch Quieren fumarse mi chili Quieren follarse mi bitch Hablan de mí cuando están contigo Si están conmigo, hablan de ti Si quieren fumarse mi chili Quieren follarse mi bitch Hablan de mí cuando están contigo Si están conmigo, hablan de ti Si yo soy el seco, check my criminal record Me enciendo uno por lo que sean y no han vuelto Viviendo muy suelto, tú lo tienes todo resuelto Que esta voz hay puta en el gueto como el revuelto Seco voy del hood, como comprar pitillos sueltos Niños sin sentimiento, lloran cuando la suelto Antes de entrar al buffet, hermano, piénsatelo bien Tira la seco, voy a como mataba en el music Dígan de mí cuando están contigo, lloran cuando las llen my heels Chiendo harcan NIños sin sentimiento, lloran cuando pasan Mual de ti Soloco en mi F Quiere fumarse mi cheese Quiere enfollarse a mi luz Hablan de mi cuando están contigo Si están conmigo, hablan de ti A mi me gusta cambalar Vas como las gatas por mi se pelean Por mi mirar yo no se que tengo Pero soy feo y la vuelvo loca Cada vez que le hago el boca a boca Mientras se lo hincó Fuerta y como no está acá cuando toca Intercambio de fluidos, boca Aspirando, aspirando, aspirando sexo Poniendo las distintas posturas Los flipa cuando se lo meto Con los dedos y la hago verdura Soy solitario y por eso no quiero relaciones Que me vayan a durar La vida esta acá es una puta que me daña Y por eso le digo que no se vaya a ilusionar Que no comente, que no comente Les saltos de la vida Que no comente, no comente, no comente